El tren salió del trepidante corredor de rocas bermejas, penetró en las plantaciones de banano, simétricas e interminables, y el aire se hizo húmedo y no se volvió a sentir la brisa del mar. ¿Qué inicio el de este cuento? ¿Será por esto que García Márquez dijo que este cuento, La siesta del martes, era su mejor cuento? ¿O quizá por la gran influencia que tiene de Hemingway y de Fowler? ¿O tal vez porque este cuento le serviría para ir creando el mundo de Macondo que desarrollaría después en sus trabajos posteriores? Eso es lo que sabremos en este video. ¿Qué más lectores? Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario, el canal de La Buena Lectura, y hoy es un día especial porque empezamos en forma esta serie llamada La batalla de cuentos, Gabo, donde determinaremos cuál de los 41 cuentos que escribió Gabriel García Márquez es el mejor. ¿Y qué mejor forma de empezar esta serie que con el cuento La siesta del martes, el primero del volumen, Los funerales de la mamá grande? Y qué hermosa coincidencia que este cuento se llame La siesta del martes porque hoy precisamente es martes, es decir, martes de literatura en tres minutos, en el Estante Literario donde hablamos de conceptos de literatura y pequeñas narraciones en tres minutos. Así que pongamos a andar ese reloj y comencemos. La siesta del martes cuenta la historia de dos mujeres, una mamá y su hija que van en un oxidado tren a mediodía para cumplir una misión en un pueblo, van de luto y son pobres. Después de cruzar eternas plantaciones bananeras y pueblos que parecen abandonados bajo el calor del mediodía, llegan a un pueblo vacío y quieto que duerme la siesta. Entonces se dirigen a la casa cural donde le piden al padre del pueblo que les dé las llaves del cementerio para visitar a un hombre que fue asesinado allí, en ese pueblo, la semana anterior. ¿Quién es ese hombre? ¿Por qué lo mataron? ¿Y por qué causa tanto revuelo en el pueblo que estas mujeres vayan a su tumba? Este cuento de la siesta del martes tiene tres cosas fenomenales. La sonoridad, el ambiente y el personaje principal. Empecemos hablando de la sonoridad y ese inicio magnífico que tiene el cuento. El tren salió del trepidante corredor de rocas vermejas. Esa R deliciosa. En esa sonoridad de la R, un fonema vibrante y alveolar que está presente en todos, excepto en uno de los sustantivos de la frase, puede escucharse el sonido del vagón hirviendo bajo el sol, temblando sobre los rieles en el inicio del cuento. García Márquez dijo varias veces que a él le interesaba muchísimo el ritmo y la cadencia de lo que escribía, al punto de volver a escribir todo un párrafo, si no le gustaba cuando sonaba. Al leerlo en voz alta. Y sin duda se nota que en este cuento él tuvo muy presente eso. En una entrevista, Gabo dijo, Todo el argumento de la siesta del martes, que considero mi mejor cuento, surgió de la visión de una mujer y una niña vestidas de negro, con un paraguas negro, caminando bajo el sol abrasante de un pueblo desierto. ¿Y qué pueblo será ese? Pues, obviamente, Macondo. Pero Luismi, ¿cómo sabes tú eso? Pues, es muy fácil porque en el cuento se mencionan dos personajes que habitan en Macondo y que también están en 100 años de soledad, Rebeca y el coronel Aureliano Buendía. Aunque el cuento sí presenta ya elementos de la obra futura de Gabo, el estilo narrativo es más cercano a esas frases concisas y lapidarias muy inspiradas en el estilo de Hemingway. Esos párrafos que comienzan con una frase corta y puntual, esas descripciones bilimétricas no se parecen a las frases largas y adjetivadas construidas como una matrioshka. ¿Sí me entienden? O sea, esas frases que son construidas como conteniéndose unas a otras como esas muñecas rusas. Y en este cuento hay una sola frase de ese tipo que me pareció deliciosa y dice así. El sacerdote volvió al armario. Colgadas de un clavo en el interior de la puerta había dos llaves grandes y oxidadas, como la niña imaginaba y como imaginaba la madre cuando era niña y como debió imaginar el propio sacerdote alguna vez que eran las llaves de San Pedro. Deliciosa. Como que lo llevan a uno y lo hacen perder el aliento en esa frase larga y se resuelve la tensión como en un acorde. O al menos así me lo imagino yo y así la intenté reproducir en la grabación de este audio cuento que hice junto con Simzonte Studio en nuestro proyecto llamado Ver Sonido. Si quieren escuchar ese audio cuento mezclado con un envolvente ambiente sonoro, vayan al canal de Ver Sonido, un proyecto que tengo con una amiga donde vamos a empezar a publicar cuentos y poemas grabados por nosotros en alta calidad. Que dejan ver toda la belleza de las palabras, así que vaya, escuchen el cuento y suscríbanse al canal porque van a venir cosas muy, muy buenas. Y hablando de cosas buenas, vayan a www.estanteliterario.com donde está la reseña completa de este cuento con muchísimo más material adicional. Y es que esta semana que les pregunté en Instagram si sabían que el estante literario tenía un blog y el 44% de la gente dijo que no sabía, casi me muero. En serio visítenlo porque en el blog siempre pongo referencias, material adicional y análisis muchísimo más completos. Y en este caso por ejemplo hay una historia buenísima que involucra al escritor colombiano Álvaro Mutis y a la escritora americana Elena Ponía Towska en una historia muy interesante de eventos desafortunados que casi hace que se pierdan todos los cuentos de los funerales de Mama Grande, incluido este de la siesta del martes. Así que vayan, leanlo y se enteran de esa buena anécdota. Pero bueno, volvamos al cuento y a su tema que es muy interesante y es el individuo enfrentado a la ley y al otro. En la siesta del martes la niña y la mujer, pobres, llegan a un pueblo vacío y a la casa cural donde son medidos y escrutados por la mirada y el juicio del otro. Definitivamente la siesta del martes es un cuento muy interesante y muy bien construido. Me gustó muchísimo y lo tengo acá en esta edición de Camión a Macondo que incluye otras obras de Gabo previas a 100 años de soledad. Si les interesa comprar este libro o el otro donde están todos los cuentos de Gabriel García Márquez, les voy a dejar los links en la descripción a Amazon. Si quieren comprar el libro por ahí no les va a valer más dinero y estarán ayudándoles tanto literario porque son enlaces afiliados y a mí me va a quedar un poco así que de antemano muchísimas gracias. Bueno pero me gustó el cuento o no, obviamente me gustó, me encantó la ambientación, lo sonoro que es, lo visual, esas frases deliciosas que tiene y también la tenacidad reposada, también representada de la mujer, personaje principal del cuento. Ya veremos cómo le va a la siesta del martes cuando se enfrente con el siguiente cuento de esta serie, el abogado más hermoso del mundo del que hablaremos en dos martes, es decir en dos semanas. Donde seguramente como hoy nos pasaremos de los tres minutos. Si quieren saber cuál de estos dos cuentos clasifica y además si quieren seguir conmigo esta emocionante serie de batalla de cuentos Gabo, suscríbanse al canal y activan las notificaciones para que no se pierdan de ese contenido ni de ningún otro. Y si les gusta Gabriel García Márquez les voy a dejar por acá el link para que se suscriban a mi club de lectura estante El CLE donde en marzo estaremos leyendo El amor en los tiempos del cólera. Nos vemos en el próximo video y hasta entonces, buena vida y buena lectura. Chau.